¿Qué dices ante el triunfo el día de hoy? Bien, bien, fabuloso, fabuloso. La verdad es que luchaba con mi máscara. Era parte de mi vida, aproximadamente la perdí hace algunos años. Y al día de hoy enfrentarme ante mi mujer infernal, mi gran rival de hace años, mi hijo del diablo, fue algo agradable. Un gran recuerdo vinieron a mí y más con el apoyo del público que tuvieron mucho tiempo de la lucha coreano en nombre de Cerebro Neuroreo. Y ahorita que te pusiste la máscara, ¿qué volviste a sentir? ¿La extrañas o ya no? Sí, sí, la verdad es que sí, es algo bonito, ¿no? De hecho, se me vino una idea de presentarme por qué no, si mucho lo hace, por qué yo no, por qué al internacional Cerebro No, luchar contra máscaras, prácticamente. Y pues sí, yo creo que viene un Cerebro Neuroreo renovado el día de hoy. Y vamos a seguir así, ¿no? Diferentes presentaciones, diferentes cuentos, pero si no olviden la máscara ahora, va a ser yo creo que un plus para la gente. Gracias. Gracias.